Me da muchísimo gusto saludar a Luis Chapulín Díaz, piloto mexicano de escudería Telmex y evidentemente una voz autorizada para hablar de automovilismo. Chapulín, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Aquí está Dani Cohen, Toño Moreno, Miguel Gurguitz y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy gusto saludarlos y bueno, muy contento por lo que pasó sin duda alguna el fin de semana. Como todos, Chapulín. La verdad es que creo que nos da gusto siempre que gana, Sergio. Pero creo que en esta ocasión las formas sí hay que analizarlas y darles valor. ¿Y a qué me refiero? A que Max Verstappen terminó en segundo, pero tuvo muchas vueltas para acercarse a Checo, para rebasar a Checo y no estuvo ni cerca, Chapulín. Sí, bueno, era un día, un fin de semana muy importante para Checo. Él lo sabía, es una pista que se le da, que tenía que sacar ventaja de esta habilidad que tiene y que ha demostrado para los circuitos callejeros y en especial en Bacu, que sabemos que se le da muy bien. Entonces, creo que quedó demostrado, aunque es todavía temprano en el año, quedó demostrado que Checo trae el ritmo, que Checo está muy bien comprenetrado con su ingeniero, que han entendido muy bien el auto y que, como bien lo dices, ya el ritmo de carrera, ya es la segunda carrera este año. La primera fue en Lleva, que Max Verstappen no pudo con el piloto Tapatío. Entonces, creo que Checo anda muy bien. Si bien la suerte un poquito ayudó a Checo en esta ocasión con la entrada de Verstappen a los picks, pero el ritmo de carrera, pues finalmente Checo pudo mantener a Raya Max y creo que es lo que necesita Checo, estar muy cerca de Max en el año. No veo cómo tengamos un piloto dominante. Todas las carreras las veo así, las veo muy parejas entre Checo y Max y Checo no puede dejar ir estas oportunidades como las de Baku. Entonces, muy bien por Checo y bueno, qué bueno que vienen más pistas callejeras. Capulín, ¿cómo estás? Un abrazo de Miguel Gurbitz, qué gusto saludarte. Oye Luis, dinos una cosa. Somos nosotros, porque nosotros somos, yo en lo personal, fanático de la Fórmula 1 por Checo. O sea, si no está el Checo, me costaría ver las carreras. Despierta un mayor interés. Y de pronto sentimos que cada vez que gana Checo, algo sale de parte del equipo que no nos satisface. Y hoy, Christian Jorge lo que dice es, tuvo suerte. Tuvo suerte, hay un audio, ¿no? En donde le dice el director del equipo a Verstappen, Checo tuvo suerte, Max. Yo te pregunto, ¿tuvo suerte el Checo? ¿Tú le veías el ritmo sin esa entrada a Pitts para que le diera alcance a Max Verstappen? Y la triple pregunta es, ¿crees que hay esta animadversión o este sentimiento, digamos, de nosotros, los mexicanos, hacia Red Bull, ¿está justificado? ¿Qué tal, Miguel? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que el tema, miren, el mejor piloto el día de ayer fue Checo Pérez. Por eso ganó la carrera, por eso mantuvo a Max. A diferencia, no sé si se acuerdan del año pasado, en Paco aquí, por ejemplo, Max en carrera, pues, dominó a todos. Inclusive pasó a Checo, que lo había adelantado en la arrancada. Y Max, a ritmo de gestionar bien los neumáticos, pues, pasó a Checo y ganó la carrera. En esta ocasión no fue así, Checo, lo vuelvo a repetir, junto con su ingeniero ha logrado un muy buen setting en el auto que les permite tener un extraordinario ritmo de carrera. Y finalmente no. Creo que Checo el día de ayer demostró, al igual que en Llega, que tiene el ritmo de carrera para derrotar a Verstappen, inclusive para pensar en el campeonato. En el tema del equipo, yo creo que es un poquito jugar a la política de parte de Christian Horner, si bien estas declaraciones siempre nos han acostumbrado a que les han tirado un poquito más a Checo, o no lo han apapachado, porque, pues, el piloto de casa siempre va a ser Verstappen, es el de la cantera, es el piloto que fue formado allá adentro, es el que le ha invertido más dinero. Entonces, yo creo que a nivel profesional, yo creo que hay que entender esto, que Verstappen es consentido, pero yo no creo que haya ningún tipo de complot o que vaya a haber ningún tipo de complot en contra de Checo, ¿no? Hay que dividir esas cosas. Siento que mientras el Checo siga haciendo bien las cosas, hay carreras, ojo, vamos a ver carreras adelante que se le van a dar mejor a Max, hay pistas como pilotos que de repente se dan mejor a uno que a otro, pero por eso quiero ser muy puntual, que era muy importante, sí o sí, que el Checo sacara este resultado el fin de semana. Entonces, bueno, hay que seguir pendientes, les digo bien en Mónaco también, Miami, que el año pasado se le dio mejor a Max, pero pues es callejera, y pues ojalá que Checo pueda seguir ahí cerca, y lo más importante es que creo que si está cerca de Max, eventualmente, pues puede venir un error de Verstappen, ¿no? Luis, qué gusto saludarte, Daniela Cohen de este lado del micrófono, preguntarte dos preguntas en uno, ¿de qué crees que pueda depender el título por el campeonato? ¿Qué tendría que dejar de hacer Max Verstappen? Porque los Red Bulls son los fuertes, el coche está volando, son dos grandes pilotos, pero por ahí vemos de pronto que Max tiene esa ventaja, ¿no? Como piloto, y si no crees que esta rivalidad pueda llegar a ser contraproducente al cierre del campeonato, en decir, van a estar peleando los dos probablemente por el título, y ahí se pueden meter el pie, ¿no? Sí, Daniela, coincido contigo, creo que va a ser un campeonato entre ellos dos, el coche es muy competitivo, y si bien Mercedes y Ferrari, que fue la sorpresa este fin de semana con Leclerc, yo creo que Mercedes y Ferrari sí van a poder mejorar el auto, pero no les va a alcanzar para andar como Red Bull, entonces sí creo que va a ser entre ellos dos, y creo que lo que va a hacer al final de cuentas la diferencia es quien cometa menos errores, por eso sí creo que la experiencia de Checo puede ser importante. Lo más fundamental para Checo es seguir cerca de Verstappen, para que Verstappen no tenga la tranquilidad que había tenido en el pasado, ¿no? De poder dominar y poder estar tranquilo, y sí, ¿eh? La presión pesa, aunque seas muy buen piloto como Verstappen, y creo que si Checo sigue ahí incomodando, puede lograr eso. Entonces al final del año creo que va a ser muy parejo, va a estar muy cerrado, y se va a resumir en quién haga menos errores en el año, y también quien tenga ese factor suerte, ¿no? De menos descomposturas en el auto, porque ya vimos que el Red Bull no es infalible, ya estuvieron en cuatro carreras dos problemas en calificación tanto Max como Checo, entonces ese tipo de cosas también hay que tomarlas en cuenta. Luis Chapulín Díaz, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Hombre, un abrazo, te les mando un saludote, y bueno, hay que estar aquí apoyando a Luis Chengo. Como debe ser, muchísimas gracias a Luis Chapulín Díaz, voz autorizada para hablar de automovilismo. Gracias.